El alcalde Julián Zacarías Currer es un recorrido de supervisión de obra de la Unidad Deportiva Progreso con un proyecto de infraestructura a primer nivel que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo integral de jóvenes y adultos que forman parte de la comunidad progreseña. Al contar con espacios como el área de crossfit y el ring de boxeo, entre otros, la Casa de Todos los Deportistas será un lugar con las puertas abiertas para la población en general que acude a participar a actividades que les permitan ejercitarse y contar con un espacio de reunión. Y con vivencia, en ese sentido Zacarías Currer señala que la mejor forma de tener un estilo de vida saludable a través del deporte ya que con solo la ayuda a las personas mantenerse en forma físicamente, sino también enseña valores importantes como el trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la solidaridad. De esa manera construye una sociedad más sana, más unida y más comprometida con el bienestar común. Así lo dio a conocer. ¡Gracias! ¡Gracias!